En esta nueva jornada de día jueves, tenemos a Supply Shine Manager en droguería Hoffman. Estaremos viendo las estrategias de inventario y almacenamiento. Así que para todos los interesados, los invitamos a que se acerquen al escenario 1. La correcta gestión de inventario y un óptimo diseño del almacenamiento están estrechamente ligados al nivel de productividad y eficiencia de la operación. Y las tecnologías han salido en ayuda de estos procesos de la mano de software y equipos de automatización para ayudar a las empresas a estar preparadas. Así que sin más, les quiero pedir un fuerte aplauso para Renzo Andreani. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Gusto de verlos. Como ya me presentaron, mi nombre es Renzo Andreani. Soy ingeniero civil industrial, magistra en negocios y llevo largos 17 años en este hermoso mundo del supply chain y la logística. Hoy día, Logistics Show me ha dado la importante misión de hablar con ustedes sobre la importante estrategia de almacenamiento de inventario. Dentro de esto, he dividido una agenda que las vamos a abordar grandes puntos, donde vamos a ver sobre realmente qué es la importancia del inventario, las mejores prácticas de almacenamiento, las mejores prácticas de manejo de inventario y tal como dijo nuestra presentadora, cómo hoy día las tecnologías, tanto en software como en hardware, nos han ayudado a mejorar la eficiencia de esto. Pero partamos con la importancia. ¿Por qué es importante el inventario? ¿Por qué siempre uno dice, en la logística, mientras más grande la bodega, mientras más cosas tengo, más preparado estoy? El inventario lo que busca es dar la satisfacción y tener una excelencia operacional. Darle al cliente lo que el cliente necesite en el tiempo y forma. Lógicamente, hay distintas formas de tener un buen almacenamiento o un buen inventario. En algún minuto, hace años atrás, se pensó que el abastecimiento Just-in-Time o Heat era lo mejor para reducir costo. Pero, ¿qué pasó? Vino la pandemia y el Just-in-Time fue solamente una utopía porque muchas empresas no pudieron mantener su inventario porque no había producción, no habría cómo despachar, estaban todas las fronteras cerradas. ¿Y eso qué hacía? Que, lógicamente, hubiesen quiebres en todas las mercaderías. De un punto de vista financiero, los financieros siempre nos dicen, tengan poco inventario. ¿Por qué? Porque el inventario es un capital, es dinero retenido. Es un working capital, capital de trabajo. Entonces, a la persona de finanzas no le gusta. Él quiere hacer otras cosas con el dinero. Pero, lo importante es tener un nivel de inventario adecuado. Si me preguntan a mí, con esta última línea, ¿qué les diría yo? Que no hay una fórmula perfecta para el inventario. La gestión del inventario depende mucho de cada una de las industrias. En minería, puedes tener un inventario de millones de dólares. En la droguería, en la parte donde yo trabajo, tenemos inventario reducido. ¿Por qué? Porque hay mucha expiración. Hay cosas que están bajo temas de frío, condiciones de almacenamiento distintas. Entonces, por eso, la cantidad de inventario depende mucho de la industria donde uno está inmerso. ¿Cuáles son las mejores prácticas para el manejo en sí del inventario? Primero, y lo más importante, es tener un registro claro. El ingreso, las salidas, las transformaciones, producción, reacondicionamiento de los productos es vital. ¿Por qué? Porque mientras tengamos un manejo y poder tener una información correcta, podremos tener una información y te podamos saber cómo nosotros movernos dentro del inventario. Siempre es importante tener o entender el origen de los productos que estamos comprando. ¿Por qué? Si es un producto de fabricación, no solamente es llegar y poner una orden de compra y me llegue el inventario. Tendrá un proceso antes de que me llegue. Si es un proceso, un producto importado, el producto tiene una fecha de llegada que se llama el deep time, no tiene un tránsito, no me llega de un día para otro. Los proveedores tampoco, al igual que nosotros, no tienen un almacenamiento que nos puedan distribuir o entregar de un minuto a la otra. Por eso es importante tener claro cómo es los productos que estoy comprando o adquiriendo. Tercero, debo siempre segmentar a mis proveedores. Saber qué proveedores son nacionales, qué proveedores son importados, qué proveedores son estratégicos donde el producto del no me puede faltar porque puedo parar la producción, puedo dejar a un cliente que para mí es estratégico sin lo que él necesita. En mi caso, yo trabajo con productos farmacológicos, farmacéuticos, insumos médicos. Por lo cual, yo sí puedo dejar un, si el cliente no ha hecho una buena estimación, yo lo puedo dejar un pabellón sin un producto, por lo cual eso sería trágico. Y por último, del punto de vista de las buenas prácticas, siempre es importante hacer conteos. Los conteos te ayudan a realmente entender cómo está tu inventario. ¿Qué tengo? Mi sistema puede decir cinco, pero quizás el físico son dos. Por lo cual, siempre tengo que tener el conteo físico y el conteo sistémico 100% alineado. No siempre es fácil, pero hoy día hay tecnologías que nos ayudan a que sea mucho más rápido, dinámico y accurate, específico. Del punto de vista también del inventario, hoy día más que nunca, la relación entre el área de compras, planificación y ventas es vital. Muchas veces pasa que hay empresas que trabajan las áreas como silos. Por lo que si hay un área que va a lanzar un nuevo producto y nadie sabe, cuando hagan el lanzamiento del nuevo producto, yo no voy a estar preparado y no voy a llegar. Por lo cual, de imagen al cliente es un problema. El cliente va a pensar que al final la empresa no es o no cumple con lo que está establecido. Siempre se debe dar visualización continua del inventario. Muchas veces tengo productos en el inventario que no rotan o que era una rotación muy lenta. O bien, se compró en un minuto, pero dejó de ser lo que el cliente buscaba. En pandemia ocurrió todo lo contrario. Muchas veces, dado que no había producto, se vendió mucho inventario inmovilizado. Pero eso ya ha ido moviéndose y hoy día es muy distinto. Hoy día nosotros tenemos que tener un inventario que sea lo suficientemente robusto para estabasir el cliente, pero no debo comprar más de lo que realmente el cliente puede necesitar. Cada día más se desarrolla el proceso de SNOP, que significa Sales and Operation, ventas y operación. Este proceso en que entrelaza áreas y que ayuda a tener una visibilidad y se puede también revisar de manera conjunta y calibrar las compras y producción es importante. Y logística es un actor fundamental. ¿Por qué? Porque yo debo darle los input sobre la traída de materiales. ¿Qué pasa con mi capacidad en bodega? Si no tengo espacio y se ocurre a la empresa que tengo que comprar una nueva línea completa de producto y no tengo donde almacenarlo. Es importante. Lo que también hablábamos de la vitalidad de los proveedores, saber qué proveedores son nacionales, qué proveedores son importados. Y toda esa información debe ser transparente en este proceso de planificación y estimación de demanda. No menos importante, el manejo de indicadores. Los indicadores o KPI o Key Performance Indicator me ayudan a ver cómo estoy manejando mi bodega. ¿Qué tanto rota? O bien, ¿cómo estoy yo abasteciendo el cliente? Hay indicadores, por ejemplo, el in full. ¿Los pedidos salen llenos? El OTIF, on time in full. ¿Entrego pedido completo y a tiempo? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué rota o no rota mi inventario? Esos indicadores me ayudan no solamente a tener información, sino también con ellos a tomar decisiones de qué hacer con mi inventario. Del punto de vista del almacenamiento, cambiándonos a la otra estrategia importante, tenemos que hacer un diseño de layout eficiente. No basta solamente con tener bonitos racks como están allá atrás. Tengo que tener racks cerca de donde están mis áreas productivas. Yo siempre hablo de lo que le llamo el anillo. Los productos que más rotan deben estar siempre más cerca del área de picking, para que el movimiento sea al mínimo. Productos que menos rotan los puedo tener en la mayor altura. ¿Por qué? Porque no es algo que yo voy a necesitar de manera diaria. Niveles 10, 20 son más fáciles que llegar que un 30 y un 40. Antiguamente, cuando uno hablaba de bodegas, siempre te hablaban de bodegas metros cuadrados. Hoy día debemos hablar en metros cúbicos. Debemos hablar también en la altura. Porque hoy día hay racks que me pueden dar niveles 6 y 7. Por lo cual, no necesito una bodega de 5,000, 6,000 metros. Quizás una de 3,000. Pero con racks de 7 niveles de altura, es más fácil poder almacenarlo. Dentro del almacenamiento, hablo mucho del tema de los lotes. Hoy día, el lote, cada vez que yo tengo un producto, debo registrarlo. Principalmente en el mundo farmacéutico, el tema de trazabilidad es importante. Puede pasar, ojalá no quiera, pero tengo que hacer un call out, tengo que llamar, o un recall, tengo que llamar a mis productos, que en algún minuto entregué, sacarlos, lógicamente, del mercado, porque algún tiene alguna falla y puedo afectar a un cliente. Pero por eso, debo tener este número que me indica que es el identificador, que es el lote por cada partida de producto. La expiración de los productos también es extremadamente importante. Si yo no sé cuándo expira mi producto, no puedo entregárselo a mi cliente. Tengo que saber cómo expira, cuándo expira. Y con esto también entender que hay productos que van a expirar y, cuando tengan quizás dos meses o tres meses de antes de expiración, bloquearlos y partir sacándolos de mi inventario. ¿Por qué? Porque un producto que tiene tan poca expiración, ningún cliente te va a querer ese producto que tú se lo entregues. Estoy bien, se fue negro, ¿no? Pero volvió. Tengo que siempre también, como les comentaba, dar visibilidad a los productos. Productos que no rotan, productos que rotan poco, es importante que también lo hable con el equipo comercial. ¿Por qué? Porque esos productos están ocupando una parte dentro del almacenamiento y muchas veces pasa que dentro del almacenamiento esos productos ocupan un espacio grande y, además, es más caro tener el producto almacenado, el almacenamiento almacenado, más caro que realmente venderlo. Por lo cual, esos productos tengo que tener una estrategia para liquidarlos dentro del inventario y darle espacio a productos que van a tener una mayor rotación. Hoy día, para todo lo que he dicho, ¿existen herramientas que nos puedan ayudar? Sí, claro. Existen software que nos ayudan. El ERP, que es un Enterprise Resourcing Planning, fue lo primero que se ocupó. Sin decir marcas, pero existe como Oracle, Saab, Dynamics, de Microsoft. Son una empresa robusta que sí ayudan. Pero, ¿cuál es el foco de un ERP? El ERP siempre ha tenido un foco más bien contable financiero, más que un software operacional. Por ello, sirve para tener un registro, pero no para bien un manejo de una operación. Y por eso se crea y nace el WMS, Warehouse Management System, o SGA, que es un sistema de gestión de almacenes. Este sistema logra tener, aparte de un mejor control, entradas, salidas, transformaciones, producción, me ayuda a saber dónde están mis productos, dónde se han ido, lo que hablábamos de tener el manejo de lotes, fechas de expiración. En el caso de la empresa donde estoy, que es Droguería Hoffman, hace un año atrás, se cambió de solamente manejar un ERP y planillas Excel, que es una herramienta de planillas Excel, pero tiene muchas debilidades. No se puede manejar en línea, algunas personas tienen la información, otras la pueden cambiar, muy fácil poder modificarla. Se cambió el manejo a través de un WMS. De hecho, la empresa que está acá, que patrocina, que es Valgretti, es la empresa en la cual ocupamos, que es un software bastante ameno, ayuda a tener una buena trazabilidad, ayuda a poder nosotros tener claro qué tengo hoy día en mi bodega, qué cosa entra, qué cosa sale, cómo se transforma, y poder tener, por ejemplo, los pickings mucho más rápidos y ordenados. Hay otras software hoy día que han salido, que también ayudan al manejo dentro del almacenamiento y la logística. Uno, por ejemplo, es el TMS, que se llama Transport Management System. ¿Qué busca este? Este software busca poder tener claridad en el manejo de la logística del producto. ¿Puedo yo ocuparlo desde que compro un producto en origen al extranjero y me va mostrando toda la trazabilidad y los pasos? ¿Cuándo se embarca? ¿En qué parte del trayecto viene? ¿En qué llegó aduana? ¿Se ha desembarcado? Puedo inclusive medir cuántas cajas vienen dentro del contenedor y qué eficiente soy. Hay un indicador para eso que se llama el Cases Fill Rate, que es cuántas cajas puedo llenar un contenedor. Puedo ver si ya llegó aduana, se desconsolidó y cuánto le falta para que llegue a mi bodega. Toda esa trazabilidad, toda esa información, ayuda a que yo tenga un mejor manejo y estimación para de cara al cliente entregarle las cosas a tiempo. Por último y no menos importante dentro de los software, aparece el software de ruteo dinámico. ¿Qué es ruteo dinámico? El sistema inteligentemente me ayuda a establecer cuáles son las mejores rutas de entrega a mis clientes. El sistema genera con información sistemas de anillos para que la entrega sea lo más eficiente y no tenga que cruzar todo Santiago para dejar una caja o dos cajas, siendo que tenía otro despacho más cercano. Genera una planificación clara y además de esto, es mucho más eficiente. Algunas veces pasa que uno con el tema de despacho manda y no llegan a tiempo porque han tenido que cruzar bastas distancias llegando en el cliente tarde o el cliente no lo recibe porque ya está cerrado. Un sistema ruteo dinámico es eficiente y además me ayuda a lógicamente a entregar todo a tiempo y que pueda sacar más productos dentro del día y así descomprimir un poco si tengo una bodega muy cargada. Ahora, del punto de vista de los hardware existen hoy día una infinidad de cosas. Hoy día han aparecido muchos aspectos o formas de trabajar principalmente relacionados al picking. Aparece el voice picking. ¿Qué es el voice picking? Me suena voice de voz y picking de hacer un picking. Claro, llega un operador, se pone unos audífonos con un micrófono parecido al mío, toma su apilador y empieza a moverse y le da dando la instrucción, el sistema, dónde tiene que ir, cuántas cosas debe tomar en esa posición y luego ir a una siguiente. Él con el micrófono tiene que ir confirmando si ya encontró y tomó ese producto para que lo mande a la siguiente secuencia. ¿Cuál es la idea de esto? De que el operador tenga las manos libres. Nuestro operador hoy día, ¿qué hacen? Toman una pistola y van pistoleando los productos. En este caso no lo necesita. Tienen las manos para poder tomarlo y no andar con la pistola colgando que muchas veces ocurre que se le queda en un lado o se le golpea o se le cae. Está pensado ahí en el manejo del usuario que sea más rápido. El pick to light. El pick to light, también relacionado con el picking, es cuando llega un operador y tiene un rack o un anaquel donde tiene luces. Llega el pedido y él sabe con ciertas luces y ciertas cantidades que debe ir sacando y tocando. Con eso, la persona no tiene que ir buscando, sino la luz le indica dónde debe ir a buscar. Claro, si tenemos una bodega de 5.000 metros cuadrados, le va a costar harto encontrarlo. Pero cuando vamos a algo que es un fulfillment mucho más pequeño, sí lo va a poder hacer. Tercero, AGV o Automatic Guided Vehicles, que son vehículos que son guiados. Son vehículos, por ejemplo, en la parte de atrás, tenemos ayer un Danish, ellos fueron, presentaron, tienen pequeños vehículos que van tomando y van entregando donde uno necesita. Esto ocurre no solamente para el mundo del picking, también tenemos vehículos automatizados en el mundo minero, donde hay camiones que ellos solos van a buscar y vuelven a traer producto. Esto automatiza y ayuda mucho para que el operador no tenga que andar moviéndose dentro de la bodega. Puede este vehículo automáticamente ir a buscar un producto, una caja o un pallet y lo trae a la posición donde yo necesito que él lo tome y lo ponga para el producto final. Por último, dentro de los hardware y no menos importante, el uso de la visión artificial o la inteligencia artificial. Tuve la suerte de trabajar en una empresa anterior en donde cuando hacían el picking, nosotros colocamos todos los productos y hicimos un reconocimiento facial del producto. Por lo que cuando la persona hacía el picking, había una cámara que cuando él se equivocaba de producto, la cámara lo reconocía y generaba un error. Por lo cual, eso ayudó a evitar los errores de picking que eran bastante constantes. Y esto también te ayuda a ser más eficiente y tener menos logística inversa. Porque al final, cada producto que tú le entregues es erróneo al cliente, aparte que la imagen corporativa que tienes tú ante el cliente baja, lógicamente tiene que haber una ida a buscar del producto, traerlo, logística inversa, notas de crédito. Entonces, tiene todo un trabajo administrativo que al final es una fuente inagotable de cansancio para el equipo. También existen, muchos lo hemos visto, los robots y los co-bots. ¿Qué son los co-bots? Muchos de ustedes han visto esas manos hidráulicas que toman algo con una presión perfecta, pueden armar un pallet picking y esos ayudan a un área que sea mucho más eficiente y a evitar errores. Los portales de RFID, de radiofrecuencia. Hoy día ya no solo se puede ocupar a través de una pistola, poder medir la radiofrecuencia y cuánto tengo. Hoy día los portales, por ejemplo, ayudan y cuando entra un cargamento completo, este lo puede leer y ingresarlo automáticamente al WMS. Por lo que automáticamente al WMS me aparece el inventario. Significa que hay menos necesidad de ingreso manual, evito los errores y además tengo disponibilidad de inventario mucho más rápido. Por último, los pallet shuttles, que por ahí vi algunos, que son dentro del rack o en el rack, son unas especies de camitas que van, se ponen dentro del pallet, lo bajan, lo suben y lo ponen en una posición para que sea más fácil tomarlo. Lo que hablábamos hoy día, la tecnología o hoy día la moda es tener rack en altura. Lo que hablábamos de tener layout en metros cúbicos, no en metros cuadrados. Por lo cual esto me ayuda a poder ser más eficiente en sacar un pallet arriba y no depender solamente de un operador que con el apilador eléctrico pueda llegar al nivel número 7 y lo pueda bajar. Por último y con esto termino. Esta frase para mí es muy importante, que el manejo del inventario eficiente tiene relación directa con la información. Todo lo que hemos hablado tiene relación con la información. No es solo el saber o manejar productos dentro de un almacén. Ya pasó esa bodega 1.0 donde yo me sabía los productos de memoria. Hoy día lo que necesitamos saber es información, medirnos, saber cómo estamos trabajando y con eso también ocupar tecnología para ser cada vez más eficientes. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Jorge Beltrán por acá, de Empresas MPC. Primero que todo, felicitar por esta cátedra que nos acabas de dar. Muy buena, excelente. Y mi consulta es la siguiente. Tú nos indicabas que los materiales repuestos, donde yo me integro, ¿cierto? Con lenta rotación tienen un alto costo de almacenamiento. ¿Existen algunas técnicas como para dar de baja o venta o excedentes para eliminar estos productos? ¿Qué técnicas son las más utilizadas? Nosotros acostumbramos generalmente a enviar y vender al kilo principalmente. Que para nosotros tiene un alto, gran desperdia. Efectivamente. Me pasó que en la empresa anterior teníamos lo mismo. Nos pasaba que dependiendo de la tecnología que tenías tú, la tecnología se va colocando obsoleta y vas cambiando máquinas o cambiando y te das cuenta que no te quedas con los repuestos. Pero la diferencia, al ser en la empresa que yo estaba, una empresa global, nosotros sí nos íbamos compartiendo productos entre distintas y cada una de las fábricas a nivel mundial. En este caso, también se puede hacer que algunas veces los mismos proveedores que te vendieron la máquina necesitan esos repuestos porque ellos tienen un cliente. Lo que tienen que hacer, como hablaba un poco la información, es disponibilizar los repuestos para que alguien también te los pueda comprar. Lo último que uno quiere es botarlo y obsolescencia porque eso es un costo directo. A la parte financiera. Y si ya nuestro financiero no nos quiere pasar dinero para comprar más inventario, decirle, hay que castigar ahora millones de pesos, tampoco lo vamos a hacer muy feliz. Entonces, primero, es visualizar esta información. Segundo, disponibilizarla, que es importante. Y también hablar con los mismos proveedores que te vendieron estos repuestos por si ellos quizás lo necesitan para otro cliente. Ocurrió mucho esto, como les comentaba, que fue un periodo bastante extraño, que fue el periodo de la pandemia, donde no habían repuestos. Entonces, el tener esta opción de repuestos que yo no ocupo, disponibilizarlos para otro, fue muy efectivo. A ti. ¿Alguien más? Bien, parece que los dejé sin palabras. Señores, ha sido un placer nuevamente. Lo que necesiten, acá estoy. Cualquier cosa, pueden buscarme también en LinkedIn. O como sé, lamentablemente hoy día no traje tarjetas de presentación, pero si alguien quiere hablar conmigo después de la presentación, voy a estar acá dando una vuelta. Le agradezco su tiempo y haberme escuchado y le deseo un muy lindo día. Gracias. Gracias. Gracias.